La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida He aquí hermanos y hermanas a un ser humano Que ha llegado a la plenitud de su realización según el plan de Dios Un papá, una mamá, un tutor, una tutora Siempre tiene expectativas para con sus hijos e hijas Y siempre desean lo mejor Para su hijo, para su hija Un buen esposo, una buena esposa, un buen profesional Un techo digno, lo mejor Hermanos y hermanas, nuestro papá eterno Lo mejor que desea Para nosotros lo que somos sus hijos y sus hijas El estado de santidad Es ser como Él Porque Dios es lo máximo Lo perfecto El amor, la paz La sabiduría, el conocimiento Si todo ser humano Explicamos permanentemente en nuestra escuelita Todo ser humano A no ser que esté En un estado sumamente avanzado De demencia Todo ser humano sabe Está conectado con su existencia Sabe que existe Su naturaleza, ser humano Su género, hombre, mujer Y su identidad psicológica Que coincide con el nombre Yo soy Fray José Cualquier lugar del mundo Yo soy Fray José Siempre digo, ¿verdad? Cuando explico esto Tengo una prédica Piensen hermanos, hermanos Figúrense Imagínense que el año que viene Yo vengo A la prédica Y comienzo Hermanos, hermanas ¿Cómo están ustedes? Quiero decirle Que yo soy Napoleón Bonaparte Todo el mundo Se miran los unos a los otros De Fray José O sea, no van a pensar Oye, Napoleón Bonaparte No, no Fray José está Como dicen los puertorriqueños Tostadito Anda por ahí diciendo Que es Napoleón Bonaparte Está loco Que yo estoy desconectado Estoy desconectado No sé quién soy Entonces hermanos, hermanas Queremos conectarnos Con nuestra esencia Tener conciencia De nuestra esencia Y tener la certeza De nuestra esencia Por eso hablamos De las tres cés Conexión Conciencia Y certeza Pero decimos Hermanos, hermanas El gran Gerecto De la espiritualidad Del siglo XXI Es la conexión Con nuestra esencia Yo no soy dado A hablar del fin del mundo Eso solamente lo sabe Dios Pero yo creo Pero yo creo Hermanos, hermanas Que cuando La humanidad Entre en este proceso La humanidad De la conexión Con la esencia El fin del mundo Estará próximo Ya La parucía Porque Los seres humanos Sabemos Quienes somos Hijos De Dios Y así Hermanos, hermanas Siempre explicamos Cómo nuestra Conciencia Y certeza Y conexión Determina Nuestra existencia Soy ser humano Actúo como un ser humano Soy un hombre Actúo como un hombre O sea, mi comportamiento Es masculino Yo no soy mujer Por eso Yo siempre digo La ideología del género No tiene ningún Asidero Ningún fundamento Filosófico Antropológico Biológico El género No se elige Como yo no elijo Mi naturaleza Yo voy a elegir Ser un mono Qué mono ni mono Hermano Usted es un ser humano Usted no anda por ahí Por Por Los monos No Usted es un ser humano Usted no eligió Su naturaleza Entonces Con mi configuración Natural Viene dado Mi género Entonces Si hay realmente Hermano Digámoslo claro Como una estupidez Inventada Por los seres humanos Es la ideología Del género Donde está Donde está el fundamento Filosófico Donde está el fundamento Antropológico Yo no elijo Mi género Me viene dado Por mi configuración Biológica Y además La misma naturaleza El hombre Biológicamente hablando El hombre Es un ser Capacitado Para perpetuar La especie Porque puede embarazar A una mujer Y la mujer Es un ser humano Capacitado Para quedar embarazada Para perpetuar La especie Entonces No inventemos Con eso Mi condición De género Me determina Y mi identidad Psicológicamente Me determina ¿Qué es lo que queremos Nosotros Hermanos y hermanas? Que nuestra esencia Nos determine Y nuestra esencia Es amor Nuestra esencia Es bondad Nuestra esencia Es paz Recuerden que nosotros Hemos sido creados A imagen Y semejanza De Dios Que Dios nos ha creado Para hacernos Sus hijos Y la esencia De Dios Es el amor Entonces hermanos Hermanas Si queremos Realmente Una humanidad Fraterna Donde por fin Seamos hermanos Busquemos La conexión Con nuestra esencia Eso es lo que pretendemos En esta escuelita Espiritualidad Hermanos y hermanas Hoy hay un texto Que no mereciste Un breve comentario De la Santa Mesa Hoy jueves Se trata Hermanos y hermanas Realmente Para mí Claro Para mí De uno de los textos Más hermosos De la Biblia Hermanos y hermanas Se trata Se trata Se trata de la mujer Pecadora De Lucas 7 Del 36 Al 50 Esto revela hermanos y hermanas La humanidad De Jesús La libertad De Jesús Como Jesús Como Jesús Hermanos y hermanas Acuge Al ser femenino Me encanta Esta Descripción De Lucas El evangelio Precisamente De las mujeres Lucas Dice Y poniéndose Detrás A los pies De él A los pies De Jesús Comenzó A llorar Y con sus lágrimas Le mojaba Los pies Y con los cabellos De su cabeza Se los secaba Besaba Sus pies Y los ungía Con el perfume Gestos Profundamente Femeninos Gestos Profundamente Femeninos Hermanos y hermanas Y Jesús Jesús Se deja Tocar Jesús Se deja Amar Jesús Se deja Hacer Él no le da Un puntapié A la mujer La mujer Hermanos y hermanas Con estos gestos Pone a Jesús En una situación Embarazosa Y el fariseo Se escandaliza Oye ¿Qué pasa? Esta mujer Todos conocemos Esta mujer Los más Probables Prostitutas ¿Qué piensa La gente Que no está Atención Hermanos y hermanas ¿Qué piensa La gente Que no está En pureza? Se conoce Se conoce El maestro La visita ¿Por qué Esa familiaridad? Si la mujer Pone a Jesús En una situación Embarazosa Los impuros Piensan mal Los puros No Los puros No Entonces Hermanos y hermanas Este evangelio Nos conecta Con la libertad De Jesús En el trato Con las mujeres Es una lesión Para los hombres Hermanos y hermanas De arrancar Del corazón La lujuria Arrancar Del corazón La lujuria Y les invito Hermanos y hermanas A leer este texto En la versión De María Valtorta Aquí María Valtorta Se No sigue ¿Verdad? La doctrina De los esegetas Ningún esegeta Identifica a esta mujer Con María Valtorta María Valtorta Sí María Valtorta Dice Hermanos y hermanas Que Esta mujer Una La diosa De la belleza Sumamente hermosa Y todos Los que estaban En ese En ese banquete La desearon La miraron Con ojos Lujuriosos Solo Jesús Y Juan El puro Miraron A esa mujer Con los ojos De la belleza De Dios Por todo lo que Estaban ahí La desearon La mujer hermosa La belleza Del cuerpo Femenino La desearon La miraron Con ojos Lujuriosos Menos Jesús Y Juan El puro Que según María Valtorta Fue el único apóstol Que acompañó A Jesús En esa escena Hermanos y hermanas Los hombres Pidamos El don De la pureza Yo siempre digo Hermanos y hermanas Esto Creo que es importante ¿Verdad? No porque lo digo yo Sino porque Para mí fue el Señor Que lo reveló Que solamente Un hombre puro Se conecta Con la esencia Femenina Un hombre lujurioso Jamás se conecta Con la esencia Femenina Porque va buscando El placer Y cuerpo Entonces solamente Un hombre puro Con la pureza De Adán Antes del pecado Y la pureza Permanente De Jesús Y los puros Como Juan Como Juan El evangelista Y como San José Hermanos y hermanas A mí algo Que me Impresiona De San José Es que San José Tuvo la dicha De vivir Bajo el mismo techo Con la mujer Más hermosa Que ha tenido La faz de la tierra Más hermosa Comporalmente hablando La más hermosa La madre de Dios María Santísima Y José Nunca miró A María Santísima Con ojos lujuriosos Nunca Quiso acostarse Con ella No Hombre puro Y este deseo Claro que no es malo Hermanos y hermanas Tener La intimidad sexual Con su esposa Con el esposo Eso permite Verdad La perpetuidad De la especie Pero José Que hizo su voto De virginidad Como María Entonces para los hombres Hermanos y hermanas El hombre casado El hombre célibre Si usted quiere conectarse Con la esencia femenina Busque la pureza Del espíritu Hágase como niño Y así la mujer Revela su esencia A un hombre puro Y por eso Jesús Se conecta con la esencia Esta mujer La mujer no anda buscando Tocar a Jesús Por tocarlo Ahí no hay Absolutamente Hermanos y hermanas Nada de lujuria De malo deseo Nada Esta mujer Está buscando Y encontró La misericordia De Dios Y Jesús Se dejó de encontrar Hermanos y hermanas Que este hermosísimo Evangelio de hoy Esta mujer Nos ayude A A A Aprender de Jesús Aprender de Jesús Su pureza Su ternura Su delicadeza Y su libertad Su ternura Su compasión Su pureza Y su Libertad Yo te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Santísima Virgen de la Altagracia Protectora del pueblo Dominicano Ruega por nosotros María Santísima Nuestra Señora De las Mercedes Patrona del pueblo Dominicano Intercede por nosotros María Santísima Embajadora del Espíritu Santo Visítanos y salúdanos Como saludaste a tu prima Santa Isabel Para que Conciencia filial Amado eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Eres el buen samaritano Que nunca pasa de largo Ante una necesidad humana Te suplicamos Por la intercesión De María Santísima De San José De nuestras constelaciones De amor Que tú pongas En cada televidente En cada miembro De su familia El vino Que tú sabes Hace falta Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Jesús Jesús En ti confío 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 Amado eterno Y adorado Jesús Bendice El planeta Tierra Bendice A cada ser humano Que lo habita Que acelera En nosotros La hora De la santidad De la iluminación Del despertar De la conexión Con nuestra esencia Amén Amén De la cara De la loot Amén Suacred Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.